En México, muchas niñas, niños y adolescentes sufren golpes, gritos o humillaciones en su propia casa. En ocasiones, las personas adultas creen que esta es una buena forma de educarnos, cuando no es así. Los golpes y los insultos nos dañan por el resto de nuestras vidas. Las niñas y niños tenemos derecho a que nos traten bien, ya que nadie nos haga daño dentro o fuera de nuestra casa. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vivir una vida libre de violencia es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-ripina. www.gob.mx-ripina.com